Cuando trabajamos con WebApis, la comunicación entre nuestros clientes y nuestro API se va a realizar utilizando peticiones HTTP. Una petición HTTP es un mensaje que una computadora envía a otra utilizando el protocolo HTTP. La petición HTTP las hacen los clientes de nuestro API hacia nuestro API. Cuando nuestro API recibe esta petición, la procesa y luego retorna una respuesta llamada respuesta HTTP. Los clientes y nuestro API se van a comunicar utilizando peticiones y respuestas HTTP. Estos mensajes tienen una estructura y en este video vamos a estudiar dicha estructura. Vamos a comenzar con las peticiones HTTP. De manera general, una petición HTTP se divide en tres partes. Una línea de petición, un conjunto de campos cabecera y un cuerpo, el cual es opcional. Vamos a ver estas partes. Vamos a comenzar con la línea de petición. En la línea de petición colocamos el método HTTP a utilizar, la URI de la petición y el protocolo HTTP a utilizar. Es decir que tienen la estructura siguiente. Método HTTP, espacio URI, espacio protocolo HTTP. Hablaremos de los métodos HTTP en el siguiente video, pero básicamente los métodos HTTP indican qué tipo de acción nuestro cliente quiere realizar, ya sea que quiera leer un recurso o si quiere enviar información hacia el API, etc. La URI se refiere a la dirección donde se encuentra el recurso. Y el protocolo HTTP se refiere a cuál protocolo HTTP se va a utilizar. Esto porque existen varias versiones del protocolo HTTP. A la hora de grabar este video, el protocolo más común es el HTTP slash 1.1. Sin embargo, existen otras revisiones más recientes, como la revisión HTTP 2.0. Veamos un ejemplo de una línea de petición, get, espacio, slash API, slash autores, espacio, HTTP, slash 1.1. Vemos que el método HTTP es get, lo que significa que queremos leer un recurso o que nuestro cliente quiere leer un recurso. ¿Cuál es el recurso? Pues el que se indica más adelante en slash API, slash autores. Finalmente, se nos indica el protocolo HTTP a utilizar. Entonces, esta línea de petición indica a nuestro API que un usuario o cliente quiere leer un recurso encontrado en la URI, slash APIs, slash autores. Veamos otro ejemplo. Post, espacio, test.html, espacio, HTTP 1.1. Aquí el método es post, lo que quiere decir que el usuario quiere enviarnos algo. Ese algo que quiere enviar lo vamos a encontrar en el cuerpo de la petición. Esto lo veremos en unos minutos. Vemos que la URI es test.html y el protocolo es HTTP 1.1. La segunda parte de una petición HTTP es la cabecera. La cabecera de la petición es donde se encuentran las cabeceras de la petición. Las cabeceras son metadatos que se envían en la petición para brindar información sobre la petición. Cada cabecera se especifica con un nombre, luego dos puntos y luego seguido por el valor de dicha cabecera. Veamos un ejemplo de una cabecera. Host, dos puntos, en punto wikipedia.org. En este caso, el nombre de la cabecera es host y su valor es en punto wikipedia.org. La cabecera host indica el dominio del servidor. Otro ejemplo de cabecera sería caché-control, dos puntos, no caché. El nombre de esta cabecera entonces es caché-control y su valor es no caché. En la cabecera de la petición pueden haber múltiples cabeceras. Vamos a ver un ejemplo de una petición HTTP con su línea de petición y cabecera. Aquí vemos que la primera línea es la línea de petición. Debajo de esta se encuentra la cabecera de la petición, la cual se compone de varias cabeceras individuales, host y caché-control en nuestro caso. Las cabeceras host y caché-control son cabeceras estándar, que ya tienen un propósito bien definido. Sin embargo, tenemos libertad de utilizar nuestras propias cabeceras personalizadas. Cuando necesitamos expresar nuestra metadata de nuestra petición HTTP, podemos utilizar cabeceras personalizadas. Lo único que necesitas hacer es mandarlas en la cabecera de la petición HTTP. Vamos ahora a ver la tercera y última parte de una petición HTTP, el cuerpo. El cuerpo de la petición es donde colocamos información adicional que vamos a enviar al servidor. En el cuerpo de la petición tenemos libertad de colocar virtualmente lo que queramos, desde el nombre de un usuario y password de una persona que intenta loguearse nuestro sistema, hasta las respuestas de un complejo formulario de una encuesta. El cuerpo es bastante importante, pues representa, en muchos casos, el contenido per se que se quiere transmitir. Destacamos que las peticiones GET no utilizan un cuerpo, porque uno no tiende a enviar muchos datos complejos a la hora de leer información. En el caso del método POST, sí solemos utilizar el cuerpo de la petición para colocar lo que queremos enviar. Veamos un ejemplo de un cuerpo de la petición. Hola. Aquí tenemos un simple hola. El cuerpo de la petición es para mandar virtualmente lo que queramos, desde un simple saludo hasta una información un poco más estructurada, como la siguiente. Aquí tenemos una información en formato JSON que representa el cuerpo de nuestra petición. Vemos que tenemos nombre y edad en dicho cuerpo. Vamos a ver entonces una petición HTTP con sus tres partes. La petición que estamos viendo es un POST hacia el recurso slash API slash autores. Tenemos una cabecera compuesta de tres cabeceras, host, content type y cache control. Y, finalmente, al fondo tenemos el cuerpo de la petición. Fíjate que una línea en blanco es la separación entre la cabecera HTTP y el cuerpo. Tal cual dijimos al principio de este video, Cuando el cliente nos envía una petición HTTP, nuestro servidor debe responder con una respuesta HTTP. La respuesta HTTP también tiene su propia estructura, la cual es bastante similar a la estructura de la petición. Estas partes son línea de estatus, cabecera y cuerpo, el cual también es opcional. En la línea de estatus se nos indica el estatus de la petición, es decir, si fue exitosa, si hubo un error o si se requiere que tomemos algún tipo de acción. En esta línea también se coloca un código HTTP. Los códigos de estatus HTTP los veremos más adelante. La segunda parte, la cabecera, es un conjunto de cabeceras también, igual que la cabecera de la petición. El servidor puede enviarnos tantas cabeceras como desee. Y, finalmente, el servidor tiene la opción de enviar un cuerpo con la data que desea transmitirnos. Aunque el cuerpo también es opcional, es bastante fundamental a la hora de utilizar páginas web, ya que es a través del cuerpo que recibimos el HTML de una página web que queremos visualizar en nuestro navegador web. Vamos a ver un ejemplo de una respuesta HTTP. En la primera línea tenemos la línea de estatus, donde podemos ver el protocolo HTTP utilizado, HTTP 1.1 en nuestro caso, y luego un 200 OK, que es el código de estatus HTTP. Vamos a estudiar los códigos de estatus un poco más adelante. Luego tenemos un conjunto de cabeceras como fecha, servidor, content length, content type, entre otros. Y, finalmente, tenemos el cuerpo de la respuesta, el cual, como puedes ver, se separa por una línea en blanco de la cabecera. Vemos que inicia con un doc type, es decir, que es un documento HTML. En el siguiente video vamos a ver los métodos HTTP.